Todos vamos a hablar en el segmento de salud de los accidentes cerebrovasculares y una de las secuelas más comunes, según nos dice Roxy Lopresti. Hola, ¿qué tal? Hola, Roxy, ¿cómo te va? La espasticidad, que es la principal secuela del ACV, que es una rigidez en los músculos, se tensan los músculos, y esto ocurre entre el 20 al 30% de aquellas personas que han tenido un ACV. Por eso que cuando ocurre este episodio, la secuela hay que tratarla inmediatamente para evitar que esto se alargue en el tiempo con respecto a la discapacidad, porque convengamos que el ACV, cuando ocurre el ACV, es la principal causa de discapacidad. Entonces, bueno, el tema es focalizarse en el tratamiento inmediato para evitar que este 20 y 30% de aquella población que ha sufrido un ACV sufra esta secuela que es la principal, al tensar los músculos. ¿Te parece que escuchemos de qué se trata? En cuanto a las secuelas, son varias, pero en este caso vamos a hablar de la espasticidad, que es una de las secuelas motoras que presenta no solamente el ACV, sino cualquier otra lesión neurológica a nivel central. La espasticidad es un trastorno motor que se caracteriza por un aumento del tono muscular que afecta la unión entre el músculo y los nervios, y esto en los pacientes va a generar una importante alteración motora que genera trastornos musculoesqueléticos y neuroortopédicos. La espasticidad se caracteriza y aparece en un 20 y un 30% de los pacientes con ACV. Entre el 30 y el 60% a partir de los 3 meses se empieza a desarrollar esta condición. Desde el punto de vista físico se ve como un aumento del tono de los músculos, que eso da un patrón, que significa flexión del codo, la mano se cierra, un caminar diferente, aumenta o impacta en las actividades de la vida diaria del paciente, y si no se trata o no se modera, como nosotros hablamos, genera discapacidad motriz, sumado a los otros síntomas que pueden ser discapacitantes, secuelas de un ACV. Por eso es muy importante la función que cumplen ellos, los médicos oficiatras. Sí, por supuesto, son fundamentales. De hecho, los médicos oficiatras lo que hacen también es organizar, digamos, toda la rehabilitación que puede llegar a tener una persona luego de un ACV. Lo que tiene que ver con fonoaudiología. Es multidisciplinario. Exactamente. Tal cual, Dani. Ginesiología, digamos, todas las tareas normalmente ellos organizan cómo puede ser de acuerdo a las características de ese paciente. Y mejorar la calidad de vida de ese paciente. Sí, o tratar de frenar el deterioro. Tal cual, Dani. Bueno, veamos algunos datos a tener en cuenta con respecto al ACV y esto. En la Argentina se produce un ACV cada nueve minutos. Este dato ya lo hemos dicho y está bueno destacarlo porque hay que tener en cuenta que es la primera causa de discapacidad. Y las secuelas son varias, como decía allí el doctor, que requieren un tratamiento específico de acuerdo a cada secuela, a lo que estábamos hablando nosotros. Por eso que es un tratamiento multidisciplinario en donde actúan varias disciplinas de la medicina. Exactamente. Y veamos esto de la espasticidad que decimos que es la primera causa de discapacidad. Ocurre entre un 20 y un 30 por ciento, pueden desarrollarla. Y sin tratamiento, si no hay un tratamiento acorde, entre los 3 y 18 meses luego de haberse producido el ACV, las lesiones cerebrales pueden desarrollar en forma más grave esta espasticidad. Y es más difícil entonces volver esos músculos a la normalidad, diríamos, o mejorarlo un poquito más. Por eso que apenas ocurre cuando ustedes estén viendo que esa persona está teniendo un episodio de ACV, hay que ir inmediatamente al médico lo que decimos siempre. Y ojalá que logren el tratamiento. Y ojalá que se logren. Porque no todas las obras sociales, y de hecho las obras sociales son reticentes, tardan un montón. Es un gran impedimento, Dani. Es tremendo, sí, sí. Buscar la orden. La teoría la tenemos, pero bueno, después en la práctica no está funcionando bien todo, Roxy. Cuesta mucho, Dani, cuesta mucho. Y más en el sistema sanitario que es tan difícil todo. Y después de la pandemia se agudizó. Y estas cosas son las que afectan mucho. Se han ido a muchos profesionales, Roxy. También, además. Se han ido a muchísimos. Además. Desgraciadamente. Bueno, viste los pediatras, ya que estamos hablando. Claro, hay hospitales que están con... Faltante de pediatras. Exactamente, y no solamente eso, sino que también con las obras sociales vas a sacar un turno y te das cuenta que el Bademecum es cada vez más acotado, ¿no? Bueno, y otra cosa más a tener en cuenta, ya que estamos hablando de salud, no estamos yendo un poquito, pero está bueno hablar. Tiene que ver. Muchos se fueron de las obras sociales, de las prepagas, porque están carísimas. Por eso que decimos muchas veces que... No, y además que a los profesionales le pagan 2 pesos con 50, Roxy. Claro, tal cual. Los dentistas casi no están atendiendo por las empresas de medicina prepaga, cobran coseguro, porque a ellos les pagan a 2 meses, en algunos casos, y cuando cobran, no cobran lo que corresponde. Tal cual. De acuerdo a la capacidad profesional que tienen, ¿no? Y a la prestación que están realizando. Y lo que te estaba diciendo de las prepagas. Se fueron, bueno, sabemos que están muy caras, muchos se fueron de las prepagas, están yendo a los hospitales públicos, por eso que muchas veces hay muchísima demanda para tener un turno, para hacer alguna práctica médica. Lo ven en la odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo. Imagínate, muchísimo. Se les ha llenado de pacientes. Era, digamos, más mesurado y ahora hay una gran cantidad de pacientes buscando atención odontológica. Tal cual. Hemos hecho catarsis, Dani. Sí, también. Del sistema sanitario lo que está pasando más allá de este tema. Bueno, cerramos entonces con el médico fisiatra que redondeamos esto que estamos diciendo entonces del ACV. Se puede presentar de forma, de cualquier causa de ACV. Nosotros no hablamos de tratamiento, sino de moderar. Porque el paciente que evoluciona con este aumento del tono muscular llamado espasticidad, a nosotros, los médicos rehabilitadores, oficiatras, nos sirve para que el paciente tenga autonomía. Si el paciente no evoluciona y queda con parálisis total de los músculos, se llama hemiplejía o plejía, no va a ser funcional y no nos va a ayudar. Entonces, la verdad es que sí hay que abordar la espasticidad desde el punto de vista médico, pero no eliminarla, porque nos ayuda a que el paciente se pare, que tenga algo de función. Entonces, ese es el fundamento. El tratamiento es, digamos, multisistémico. ¿Qué significa? Es tratamiento farmacológico, que puede ser de manera de bioral, local a través de inyecciones de toxina botulínica, quirúrgico, es agarrado en etapas posteriores y no completamos las etapas previas, y la rehabilitación, que significa kinesiología, terapia ocupacional, psicología, todo eso en pos de la CV, no de la espasticidad. Pero el tratamiento es integral.